¿Es Rusia mejor democracia que España? El vicepresidente Pablo Iglesias da la razón al Kremlin y dice que en nuestro país no hay normalidad porque hay políticos encarcelados. Una afirmación que podía haber sido censurada por el gobierno, pero lejos de ello la portavoz María Jesús Montero ha echado balones fuera. Incluso ha justificado esta declaración. Escuchen. Créanme si le digo que no hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Estamos en una democracia plena y probablemente declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la portavoz del gobierno. Con nosotros está Irene González y Antonio Sanchidrián. ¿Ya lo habéis escuchado? ¿El gobierno justifica la declaración? No es la declaración más afortunada por parte de la ministra. Lo que ha dicho es de una extraordinaria gravedad por dos cuestiones. La primera porque da un cheque en blanco para mentir en campaña electoral. Es decir, las palabras dichas en campaña electoral no tienen valor el día después de las elecciones. Uno puede decir lo que quiera. Uno puede desdoblarse en lo que quiera. Vicepresidente del gobierno, secretario general del partido Podemos. Eso no debería ser así y no tiene que ser así. Y en segundo lugar porque cuando se habla de la democracia en España hay que tener un poco de respeto. No todo se puede manosear. Si encima te alías con la visión de un país importante como Rusia con el que hay unos temas estratégicos bastante delicados, pues es doblemente grave. Para mí, muy desafortunada la portavoz del gobierno. Pues yo sin embargo las interpreto las declaraciones de María Jesús Montero, que las encuadra dentro de una campaña electoral, pero no porque se permita mentir. Este gobierno se ha permitido mentir a ella campaña electoral o no, sino porque ella considera que el hecho de que el vicepresidente Iglesias diga que España no es una democracia, eso fortalece su alianza con otro de los socios del gobierno, que es la Esquerra Republicana. Y esto sí que es una anomalía democrática que desde el gobierno de la nación se afirme que España no es una democracia y que encima dicha afirmación afiance las alianzas de gobierno. Pero yo no voy más, no puedo ir tan lejos como vas tú, no puedo estar de acuerdo. Es decir, todavía necesitamos creer que las instituciones valen para algo, que las instituciones se respetan. Para mí que Pablo Iglesias sea presidente del gobierno es perfectamente democrático. Yo no he dicho lo contrario. Pero no me parece ninguna anomalía. Me parece una anomalía sus declaraciones, no su existencia. Pero precisamente él es vicepresidente porque la arquitectura institucional en este país como mínimo funciona. No sé si es perfecta, lo que sí creo que funciona es bastante mejor que en Rusia, bastante mejor que en China, bastante mejor que en Turquía, bastante mejor que en Irán, que son países en los que siempre el actual vicepresidente del gobierno pasa de puntillas. Nunca vemos incidir. Pero yo en ningún momento he dicho que el vicepresidente, su cargo sea una anomalía democrática. Es una anomalía democrática que desde el gobierno se esté buscando afianzar un pacto de gobierno diciendo que no somos una democracia con la Esquerra Republicana. Bueno, en este sentido, la ministra de Exteriores, González Laya, sí que tuvo que dar la cara y dijo que en nuestro país no hay políticos presos. O sea, hay políticos presos, pero no presos políticos. Al menos alguien del gobierno sale a desmentir esto. Sí, bueno, efectivamente salió después de, yo creo, un viaje desafortunado por parte de Borrell, que fue a Rusia, ha sido muy criticado también dentro de la Unión Europea, puesto que no hay unidad de opinión. Él ha ido a un diálogo bastante improductivo. Lo único que se ha sacado en claro de la misma es que Rusia está en una situación de poder respecto de la Unión Europea y está de debilidad y necesidad. Y ante la afirmación que hizo el ministro de Exteriores ruso, Borrell cayó y menos mal que Laya salió, aunque Laya no tiene, por supuesto, la entidad política que tenía Rur. Claro, y desde el gobierno ruso se ha dicho, entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A la ministra de Exteriores del gobierno de España o al vicepresidente del gobierno de España? Ese es el problema que se está transmitiendo. Ese es el problema que se está transmitiendo. Lo que debería preguntarse Pablo Iglesias es si Carles Puigdemont, ¿qué papel tendría en Rusia? Ahora mismo hubiera sido o envenenado o estaría en prisión, como mínimo. Y estamos haciendo política ficción. Pero no haría campaña electoral en un país libre, eso es así. Y en España sí ha hecho campaña electoral. ¿Cuál es la clave? Y es lamentable tener que repetirlo años después. Es que los presos que han pasado en prisión en el tiempo que han sido condenados por el Supremo han delinquido. Y eso es una verdad establecida por los tribunales españoles. ¿Qué ocurre? Que para Pablo Iglesias todo es manoseable menos él. No, claro, es que Pablo Iglesias establece que España no es una democracia, no entiende ni siquiera qué es la separación de poderes, no entiende porque no acepta que el gobierno deba de ser controlado por otros poderes como el Poder Judicial. Y el hecho de que él anuncie que no somos una democracia, pero ¿cuál es el proyecto que él propone? ¿Acaso el proyecto que propone Pablo Iglesias mejoraría nuestro ranking de democracia, de mayor control de poderes, mayor división de los mismos, mayor transparencia? No es verdad, es una más de un vicepresidente que hace un menoscabo desde dentro de las instituciones. Claro, es que ¿qué papel está jugando España en el ámbito internacional si dejamos que nos ataquen de esta manera, sin tener una defensa? De ridículo continuo, fue un error ya en la época del procés, se vio que el hecho de no actuar internacionalmente, de no salir a rebatir las mentiras que tienen detrás un gran presupuesto por parte de los independentistas, fue un gran error. Bueno, pues este gobierno ahora se hace más difícil rebatirles cuando tú les tienes de socios y dices que están presos, pero resulta que están haciendo campaña electoral. Entonces, bueno, claro, ¿cómo vas tú ahora a defender esta postura que es la de la ley, la del Estado de Derecho, cuando tú por otro lado dices que es un perfectamente... Sí, pero la ley, el Estado de Derecho, todo el poder, el peso de los tribunales, toda la arquitectura jurídica, vale cuando estamos hablando del caso Bárcenas, por ejemplo. Claro. En ese caso sí le está valiendo, pero no vale para muchas otras cosas. Lo que yo tengo severas dudas de que este nivel de tensión, tanto dentro del gobierno como en las relaciones que pueda tener España con otros países, hasta que termine la legislatura, se puede mantener. La diplomacia paralela que hay con países latinoamericanos, el viaje a Bolivia fue bastante revelador y aquí en Voz Populi lo hemos contado, el flirteo de alguna manera ideológico con Rusia, que hay que recordar, y lo hemos contado en Voz Populi, que fue factor desestabilizador y muy importante en las elecciones del 2017, el CNI ha investigado el papel que tuvieron robots y activistas rusos en desestabilizar, que al final es de lo que funciona esto, de desestabilizar, y cada vez la democracia española con estas declaraciones y con otras actuaciones, las que sabemos y las que no, es más débil. Hay una cosa que no se menciona mucho sobre Pablo Iglesias y es que cuando se habla de eurofobia yo veo a Pablo Iglesias que encaja perfectamente en un papel de su política exterior, si él cogiese más cuotas de poder sería acercarse más a Europa o a países latinoamericanos y a Rusia. Entonces no se habla del carácter eurofobo que muestra Pablo Iglesias no pronunciándolo, pero sí actuando. Igual no eurofobo, pero sí se acercaría a determinadas potencias con las que otros países europeos ahora prefieren mantener las distancias. Pero esto de la eurofobia suena a ultraderecha, no suena a lo que va ofreciendo, digamos, Podemos. Bueno, igual que los antifascistas cometen actos fascistas, pues esto es un poco así. Las etiquetas yo creo que en el siglo XXI se quedan un poco cortas y él no tiene... ¿Cuál es el proyecto democrático que nos ofrece? Critica la democracia actual que hay en Europa, pero ¿qué mejoras él propondría? El asunto es ese, que nunca termina de responder, ¿cómo sería la democracia perfecta? ¿Cómo él considera que sería una democracia...? Él con niñera. ¿Cómo sería la democracia que para él cumpliría los estándares, si están más cerca? Vuelvo a insistir, de Turquía, ¿queremos una democracia en la turca? Lo que más nos está gustando de Turquía últimamente son los culebrones, pero no nos gusta la política, salvo al señor Iglesias, que por lo menos siempre caiga en este punto. Antonio Sanchidrián, Irene González, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.